El Vía Parque Isla Salamanca tiene 56.200 hectáreas de ecosistemas estratégicos y especies vulnerables en categoría de amenaza, bosques de manglar, bosque seco tropical, que alberga cientos de especies de interés científico y cultural para nuestro país. Junto con el Santuario de Fauna y Flora, vecino de la Ciénaga Grande de Santa Marta, fueron declarados en 1998 como sitio Ramsar de importancia mundial y en noviembre del 2000 como Reserva del Hombre y la Biósfera por la Unesco. Ambas constituyen zona núcleo del Delta Río Magdalena, considerada como ecosistema estratégico. Por iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se hace un mayor control y vigilancia para proteger esta reserva natural, tomando medidas y acciones conjuntas para enfrentar las amenazas que acechan esta importante área. El ministro Gabriel Vallejo lideró varias reuniones con las autoridades de Atlántico y Magdalena para buscar soluciones a los incendios provocados por vecinos al parque. Se tomó la decisión de cerrar 6.000 hectáreas del parque para prevenir quemas ilegales. Parques Nacionales Naturales y Carabineros de la Policía Nacional definieron diseños, predios y estudios técnicos para la construcción del punto de control que albergará el contingente de carabineros de la Policía Nacional, que vigilará permanentemente el Parque Nacional Isla Salamanca. Aportes económicos del Grupo Argos. La empresa Priscol en liquidación donó el predio donde se construyó la cabaña. La organización Acerrío Cuivá S.A. estuvo a cargo de la construcción de las cabañas. El Ministerio del Interior dotó dos máquinas nuevas para la estación de bomberos de Palermo y de Ciénaga. La Dirección General de Bomberos donó cuatro bombas MAC-3 para las estaciones de Palermo, Ciénaga, Santa Marta y Fundación. Así como también cuatro cuatrimotos. El Escuadrón Motorizado Rural de la Policía incautó un total de 70 bultos de carbón vegetal en la zona que ha sido vulnerada con las quemas ilegales del mangle. El dragado de los caños lo realizó la Corporación Autónoma Regional de Magdalena Corpo MAC. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico donó especies piscícolas para proyectos comunitarios. El Departamento de Prosperidad Social de EPE se organizó la base de datos de las familias que viven en el parque con la Red Unidos para su programa de empleos temporales y ayudar en la problemática de empleo de las familias del parque. Eduardoño colaboró con la donación de una lancha para parques nacionales. Eterni donó las obras para la remodelación de las oficinas de parques nacionales donde se alojará el personal de la Armada en el recorrido de vigilancia al parque. La labor de proteger nuestro parque vía Islas Alamanca es una responsabilidad de todos. La ciudadanía debe evitar la compra de icoteas y carbón de mangle en los municipios y ciudades cercanas debido a esto es que se promueven las quemas indiscriminadas en este lugar. Ten en cuenta que actividades como la cacería y la pesca están totalmente prohibidas en las áreas protegidas, salvo con dévida autorización de parques nacionales. Avise a las autoridades competentes y observa a personas sospechosas que puedan causar incendios.